Este nuevo suceso y también del ámbito cultural que se va a suceder aquí en Santiago de Comunidad. Sí, con la técnica de... Había, estaban aceptando. Y de hecho, me falta de Eirrón y me hace un momento. Dado. ¡Muchas gracias! Este nuevo suceso y la información. Mi伏es a suceso y las hechas. Más gracias, ya sabía. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a mi doctor. Gracias. 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 Siempre hemos creído en que las personas tienen el derecho de decidir lo que van a ver y cómo lo van a ver y en qué momento. Y el público que nosotros tratamos de lograr es una persona que sea capaz de decidir por él mismo lo que van a ver y en qué momento. Esta técnica usualmente se usa en interiores y exteriores, se usa sobre objetos estáticos de pequeños formatos para hacer lanzamientos de productos o en presentaciones públicas en plazas sobre edificios importantes. Podría ser muy bien en la iglesia o en lugares particulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!